La compra de una casa es la compra más importante que vas a realizar en tu vida. Y te voy a mostrar, te voy a explicar por qué. Y muchas veces el error que cometemos en esta compra lo pagamos carísimo y se paga a lo largo de los años. Y te voy a dar cinco errores que no tenemos que cometer a la compra de esta propiedad. No, porque todo el mundo quiere tener esa casa y quiere tener esa casa que uno sueña. Y si uno no soluciona el hecho de entender lo que va a suceder en la negociación, lo que va a pasar, el presupuesto, el crédito que tenés, cómo lo analizás. Si no solucionás ese tema, lo vas a pagar muy caro y tu familia lo va a pagar. Déjame que te cuente una historia de una familia que yo la conozco acá en Pensilvania. Compré una casa a demasiado alto el precio y al momento de comprar la casa, parecía que ellos lo podían por la cuota mensual. Parecía que podían pagarla. El tema está que sí, podían pagar esa cuota mensual, pero los demás costos que hay, las demás cosas que hay, mantener esa casa, mantener eso, no les alcanza. Entonces, vamos a ver tu presupuesto, vamos a ver cómo nos mostramos. Hay cosas que se podrían haber hecho para que ellos mantengan, compren esa casa, pero no se hicieron. Y yo te quiero mostrar estos errores. Vamos a ir de a uno, vamos a ir charlándolos porque te van a servir muchísimo. Lo primero que tenemos que tener en claro es no tener el presupuesto, ¿no es cierto? El primer punto acá, no tener el presupuesto. ¿Qué nos pasa cuando no tenemos el presupuesto? Cuando ese presupuesto te la compra, no entendemos. Mi presupuesto yo sí tengo que entenderlo. Y cuando uno compra una casa, acuérdate de esto, para armar tu presupuesto, ármalo y por lo menos prepárate ocho meses, seis a ocho meses a un año. Empezar a invertir, empezar a ahorrar, empezar a invertir en tu casa, poner una cuenta, una caja de ahorro, invertir, guardar ahí para el depósito. Para el depósito, te recomiendo por lo menos un 10% del depósito. No dejes que el banco te financie todo. Trata de que no te financien todo, a no ser que el dinero esté demasiado barato y que las condiciones tuyas en la mortgage company sean especiales. Si no, trata de poner un 20% down. Entonces, tu presupuesto es clave. El FICO, el número tuyo, qué número tienes aquí en Estados Unidos, es muy importante. Tienes que tenerlo bien, bien claro. Trabajá seis meses, ocho meses, trabajá antes de ir a ver. Porque todo eso va a dar, es esencial en la compra. Este es el punto número uno. Bueno, no empieces a buscar casa, empeza, siéntate con tu mujer, siéntate con tu novia, con tu marido, con tu novio. Siéntate y decís, bueno, vamos a comprar. Empecemos a invertir en esta caja de ahorro, empecemos a poner plata acá, empecemos a buscar el dinero que nos hace falta. Tenemos, sacalo y que el banco pueda ver que tenés ese dinero disponible. Son los grandes errores que mucha gente, no, no, lo tengo acá, lo tengo allá. El banco necesita ver que tenés ese dinero, necesita ver que tenés ese dinero hace varios meses, necesita ver que lo has estado ahorrando, eso lo quieren ver. Eso te va a ayudar mucho en tu FICO, el número tuyo. Yo recomiendo que tengas 750 el número, o 720 por lo menos, o 700, ¿no? 700, 120, mucha gente no se da cuenta, empiezan a buscar, comprar una casa, no es empezar a buscar, ¿no es cierto? A donde, no es empezar a buscar la casa y esto. Si bien eso es muy importante, el presupuesto, el presupuesto es clave. Yo quiero que nos eduquemos y que primero trabajemos en esa parte, en el presupuesto. Empezar a ahorrar, empezar a tener eso, controlar tu crédito, controlar el crédito de tu señora. Si estás un mes antes de la casa, dos meses antes de la compra, o empezar la búsqueda activa de las propiedades, no abras una tarjeta en Macy's, no abras una tarjeta en Best Buy, no abras una tarjeta de crédito, no abras nada. Manténete firme a ese momento. No te conviene hacer nada porque cualquier cosa que hagas con tu crédito te va a afectar. Entonces, ¿qué pasa una vez que yo sí estoy trabajando, tengo mi presupuesto, estoy armando, estamos trabajando para tener ese presupuesto? ¿Cuál es el segundo error y cuál es el segundo punto que yo te garantizo? Si prestas atención en esto, te va a ayudar mucho. Es, nunca expreses demasiado interés. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que hicimos todo este trabajo, vamos a la casa y claro, y mostramos demasiado interés. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que nosotros ya compramos la casa. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, yo te digo una cosa, un ejemplo. Esta familia, yo te contaba, uno de los grandes errores fue que empezaron a hablar de qué va a estar acá, qué va a estar acá. Entonces, empezaron a hablar, entonces empezaron a vocalizar todo eso al frente de la otra gente. Que claro, es muy bueno, pero no es bueno para negociar. Porque acá viene el tema de la negociación del precio. Yo primero tengo que saber que tengo el presupuesto, que tengo el dinero, ¿no? Y que me he estado armando. Entonces, yo me he estado preparando para esto. Entonces, ahora nunca voy a expresar demasiado interés. Voy a empezar a trabajar en qué? En, si vos tenés una casa que te gusta, lo mejor es que vayas y veas varias casas alrededor y que estén más o menos similares. Y que empieces a hablar con las otras personas. Y dejes esa casa para después, para haber practicado. Verla, mostrar interés, mostrar un interés y escuchar las distintas cosas. Que las otras casas te dicen, que el barrio tiene, que el colegio. Es muy importante la compra de la casa. Entonces, acordate, tenés el colegio, los chicos, tenés todas esas cosas que van a influenciar en esto. Los impuestos, que se pagan. Bueno, entonces, si mostramos demasiado interés, la contraparte no te va a bajar el precio. La contraparte se va a dar cuenta de eso. Entonces, si vos mostrás interés, pero también haces saber que has visto otras tres casas, el esfuerzo, la energía que has puesto de ir a ver otras casas, te va a ayudar a que ellos se den cuenta de que, cuidado, que esta persona ya vio otras casas. Entonces, eso vos querés que eso se sepa. Cuidado, esta persona ya puso otras ofertas. Por ejemplo, si yo quiero la casa A, lo primero que yo hago es voy y le pongo una oferta en la casa B, que es la casa que yo no quiero. Una oferta muy agresiva, donde si esta oferta me dicen que sí, la diferencia voy a hacer que la casa A no sea tan linda para mí como la casa B, con el dinero que le voy a poner arriba. Por ejemplo, si yo tengo esta casa, vale 200 mil, y esta otra casa están pidiendo 200 mil. Y yo digo, bueno, pero si yo le pongo 100 mil arriba a la casa B, va a estar mejor que la casa A. Entonces, ahí le digo, bueno, 100 mil. Hago la oferta. Hago la oferta por 100 mil. Parece muy agresiva. Y explico, cuando hagas la oferta, mira más de mis videos, escribía acá, yo te voy a, cómo hacer la oferta. Pero yo lo que te pido es que cuando vos hagas la oferta, vos digas, yo siento, no, yo creo, tu casa está mal, tu casa, no, 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 no. No me va a traer demasiado interés, pero nunca insultar al otro. Si has leído mi libro, y te recomiendo que leas mi libro, te vas a dar cuenta que uno de los principales errores es cuando insultas a la contraparte, cuando, o haces que la contraparte se sienta mal. Eso no, no te va a ayudar en la negociación. Pero yo no puedo, yo no te demuestro mucho interés, pero sí, si yo digo, mira, yo creo, yo siento que tu casa vale esto, 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 porque yo tengo que hacerle tales cosas. Y vos decís, bueno, pero, ¿por qué tenés que hacerle tales cosas? No tenés que hacerle, bueno, pero eso es lo que yo siento. Nadie puede discutirte lo que vos sentís. Entonces, hay una verdad. Por más que al otro no le guste el precio, hay una verdad que es una verdad tuya. Entonces, eso, por lo menos, no será, no va a estar compartida, pero van a poder respetarla. Lo que no van a respetar es que vos le digas, no, eso tenés que cambiarlo, eso está mal, eso tenés, eso, entonces, no, no lo voy a cambiar, es mi casa. Si vos la compras, la cámbialo vos. Este, bueno, entonces, ahí está. Entonces, acuérdate de eso. Eso es un punto simple, pero es muy fuerte. Muchas ofertas que yo he obtenido, es justamente decir, mira, yo siento que yo puedo pagar esto, esto, lo otro, yo estoy buscando, las cosas que yo haría son tales cosas, así que este es mi precio, ¿no? Y tengo cuidado con lo que digo que voy a cambiar. Entonces, de esa forma, ellos ven y ellos analizan. Punto número tres. Vamos al punto número cuatro que quiero mostrarte. No saber tu salida. Yo siempre pienso, bueno, ¿qué pasa si la propiedad, si la casa no me resulta? Si no, si no, si, si por algún motivo. A los dos años, si vos vendés una propiedad a los dos años, financieramente, el crédito únicamente, vas a tener, vas a tomar una pérdida. Cuando, cuando haces los closing, la parte del closing cost y todo eso, tengo que pasar los cinco años para que realmente empezar a analizarlos y que puedan ser positivos para mí. Y después, los siete años, sí, a los siete años como, los siete años como las mortgage, las hipotecas que hay en Estados Unidos, cada siete años se mueven. ¿Cierto? Calculamos que ese es el promedio, que la gente cada siete años refinancia la casa o hace. Entonces, los costos están entre los cinco y los siete años. El costo grande, el costo de cerrar, el costo de esto, todos los costos que hay que analizarlos. Pero siempre tenés que estudiar cuál va a ser tu salida. Tu salida, si, si la casa por X motivo, si tengo que cambiarme, si, si me, si me cambió el, el trabajo, si, entonces, buscar esa, esa salida, entonces, esa salida, pues fíjate, si yo tengo que la, que la casa vale doscientos mil. Y en el mercado, obviamente, la casa vale doscientos mil, veo, si, está bien, está bien el precio, el valor del precio. Entonces, pero tengo algún problema que a lo mejor en dos años me tengo que ir por mi trabajo. Entonces, entonces, ahí sí puedo ser un poquito más agresivo. Tengo que ser más agresivo. Decir, bueno, me la puedo comprar en doscientos mil, porque si la compro en doscientos mil, voy a estar, el valor de salida no va a ser muy bueno. Entonces, yo tengo que trabajar ingeniosamente y podés ver ideas, ¿no es cierto?, de cómo negociar para bajarlo, para tratar de pagar o pagar ciento cincuenta mil por los costos. Los costos son doscientos mil y vas a tener siete mil, ocho mil dólares en costos. Entonces, tenés que tratar de bajarlo para poder salirte de ahí, ¿no es cierto?, y además, ¿qué le vas a hacer a la casa?, ¿qué inversión le vas a hacer para poder venderla? Cuando la casa ha sido en dos años, es como que te van a decir enseguida, pero ¿por qué me estás pidiendo este precio?, ¿qué le has hecho?, ¿no? Entonces, vas a tener que demostrar enseguida que le has hecho muchas mejoras a la casa. Entonces, el precio de salida siempre, siempre estoy poniendo una oferta, fundamentalmente cuando es mi primera casa, mi única casa. Bueno, ¿qué pasa?, ¿cómo salgo de esto?, ¿no?, pensalo, acordate que a los cinco o los siete años es recién ahí estás recuperando los costos del cierre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los dos años, qué pasa si tengo que venderla la casa?, ¿cómo voy a hacer?, ¿qué va a pasar?, no quiero tomar una pérdida de cinco mil, de diez mil dólares por ese motivo. Entonces, son puntos que me van a ayudar a la negociación porque, primero, lo primero que te dije es, yo voy a tener en claro cuál es mi presupuesto, voy a tener en claro cómo me estoy ordenando, cómo estoy trabajando, voy a tener en claro que no voy a mostrar demasiado interés, y ese, el punto de salida es algo que me va a ayudar psicológicamente a no estar enamorado de la casa. Pues lo peor que puedes hacer es enamorarte de la casa antes de que sea tuya, lo peor que puedes hacer. Acuérdate, nos enamoremos después que la compremos, si no, no nos enamoremos porque ese amor va a costarte miles de dólares, ¿no? Y, fundamentalmente, cuando estoy analizando, ¿no es cierto?, el tema de salida, este tema de salida no solo lo estudio con el precio de la casa, sino también lo estudio con el precio del banco. Le pregunto al banco, ¿y por qué me estás cobrando esto?, y fíjate esto. Entonces, hay un montón de cosas que uno puede negociar con el banco antes de cerrar, ¿no?, antes de entender. Hay muchas cosas que se pueden negociar, con el banco, con la empresa que cierra, este, hay mucho dinero que se puede ahorrar entendiendo esos factores, ¿no? Entonces, siempre trabaja en esos factores. Presupuesto número uno, tu presupuesto, tus números, tenemos claro. Punto dos, nunca muestres demasiado interés, lo vas a pagar caro. El punto tres, demuestra cuál es tu punto de salida, hacia dónde vamos. Vamos al punto cuatro, ¿no es cierto?, donde no conocer tus responsabilidades antes de firmar cualquier documento. Eso es un gran error, no conocer tus responsabilidades. Y mucha gente lo hace. Mucha gente firma y se creen que hay que tener mucho cuidado. Hay que pedir los papeles, leerlos, verlos. Fundamentalmente, cuando pones la oferta, entendés qué tipo de oferta estás poniendo, cómo la estás poniendo, a qué estás diciendo, qué pasa, ¿no es cierto?, los tiempos, cuánto tiempo le vas a dar a la contraparte para que use tu oferta. Yo veo gente que firma la oferta, pero no le pone tiempo límite. Gran error. Yo siempre las ofertas son máximo 24 horas. ¿Qué va a hacer el agente? Va a querer que sea más horas, ¿cierto?, 48 horas, 72 horas, o dale una semana si no la ha vendido. No, vos dale 24 horas y decís que vas a poner otra oferta. Entonces, vas agresivamente, pones una oferta y pones otra oferta, preparas otra oferta. Entonces, esto psicológicamente, el agente, ¿qué es lo que le pasa? Cuando habla con el otro agente, le dice, mira, esta persona, Pablo me hizo poner esta oferta con ustedes, pero yo estoy escribiendo otra oferta con otra casa, por si ustedes no hacen una contraoferta. Entonces, ahí se van enseguida a decir, bueno, pará, hagamos una contraoferta antes de las 24 horas. Y te hacen una contraoferta y vos le pones una contraoferta. Por lo general, ese es el bargaining, el regateo que se hace, que es muy importante antes de ir a la inspección. Después de la inspección hay otras cosas. Por eso, cuando vos no te muestres demasiado interesado de la casa, tampoco la basurés. Entonces, tampoco vayas y hables mal de las cosas, tampoco digas lo que hay que, las cosas que hay que cambiar, que eso. Porque me ha pasado a mí que las personas dicen, hablan mal de la casa y después dicen, no, pero si la persona sabía que había que cambiar el techo. Si la persona sabía y si ella lo dijo, si yo lo comento. Entonces, lo mejor es mantenerse callado. Es como que el que habla poco, más poder mantiene. Entonces, mantengamos poder al negociar. Y el poder lo va a dar, utilizar y jugar cada una de estas partidas en forma adecuada. Entonces, vos ves, repasemos esto, repasemos. El presupuesto, cómo ahorras dinero, busca ese 20% para poner el down payment, como dicen acá. No expreses demasiado interés, sé inteligente en cómo. Busca hacer otras ofertas en otras casas similares, muy agresivas. Entonces, que la diferencia haga que valga la pena comprar la otra casa. El punto tres, no saber el punto de salida, estudialo, conocer las responsabilidades. Todos los documentos tenemos que saber, los documentos y las cosas que decimos tenemos que ser muy inteligentes. Y el punto cinco, escucha esto, no concentrarse en los objetivos de la otra parte. Vamos a decir, pero cómo, claro, fíjate una cosa. Las mejores negociaciones siempre se hacen cuando nos concentramos y cuando entendemos a la contraparte. Cuando yo comprendo lo que la contraparte, por qué quiere vender, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades básicas. Yo escuché, en vez de yo hablar, 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 yo escucho, escucho, escucho. Cuando voy a ver la casa, si trato de que los dueños estén y digo, ah, bueno, entonces hago pequeñas preguntas. Mirá, ¿de dónde son ustedes? No, que son, ah, y tenés chicos. ¿Y qué edad tienen los chicos? Entonces, ¿por qué? La idea de los chicos es para saber si los chicos ya se están yendo de la casa. Este, si se están yendo, a lo mejor quieren mantener una casa más chica. Hay distintas situaciones que, obviamente, sería muy largo comentarlo acá, pero hay situaciones que vos te vas a dar cuenta, sentido común, te van a decir, ah, que lo quieren hacer. Entonces, investiga por qué le quieren vender. ¿Qué está pasando con el lugar donde estás? ¿Cómo está el colegio? ¿Cómo están los vecinos? ¿Cuáles son los problemas? Todo eso te va a ayudar a recortar el punto de partida. Entonces, entendiéndolos a ellos, es la mejor estrategia. Cuando vos pongas la oferta, nunca los insultes. Cuando vos pongas la oferta, te dije, yo siento que esto vale tanto, pero no por la casa. La casa vale mucho más, pero el mercado hoy en día me está dando tales cosas. Uno trabaja con esa oferta, ¿no? De forma tal de que sea coherente y podamos lograr la compra, ¿no? Hay veces que a mí me ha pasado que he comprado propiedades que las he comprado por el precio, porque he puesto una oferta agresiva y salió otras propiedades. No, sabía que no podía ser una oferta agresiva porque había otra gente interesada y tuve que ir por arriba del precio. Pero a la larga, entendiendo los objetivos de la contraparte, por qué ellos vendían, qué es lo que hacían, dónde estaban, terminó siendo un muy buen negocio porque uno tiene que ver. Si yo sé que ellos están vendiendo por el único motivo es de que se están mudando porque trabaja en tal, uno de los casos era un profesor de una universidad acá y se mudó a Boston. Entonces yo sabía, escuché, entendí, sabía eso, entonces seguí eso. Entender a tu contraparte es clave si querés negociar el precio de tu casa. Y mucha gente no lo hace y después lo paga caro. Para que sepas, yo soy experto en negociación, ¿no es cierto? Estas son las universidades y estos los clientes que he tenido. Fundamentalmente quiero mostrarte esto, quiero mostrarte, utiliza esto, utiliza la empatía y esto. En toda negociación tenemos tres etapas, comprender, planear y cerrar. Entonces cuando usted hablaba de comprender a tu, justamente a tu contraparte, al vendedor, ¿no? Tratar de comprender la necesidad y el problema, por qué está vendiendo, por qué está vendiendo. Entonces si vos querés comprar y querés negociar el precio, acá va a estar algo fundamental en todo tu trabajo. Tenés que trabajar, tenés que entender esta parte de la negociación. Esto te va a ayudar mucho y si podés prepararte, si podés, este, obviamente te invito a que te suscribas al canal nuestro. El canal de, 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 porque si te suscribís, hay, hay, hay miles, miles de videos. Y también, eh, compra el libro este, compra el libro, eh, eh, nunca temas, eh, negociar. Te recomiendo que lo compres y que bajes. Acá vas a tener esta hoja de preparación. En toda negociación prepárate, prepárate, prepárate. Es como en real estate, location, 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 lugar, el lugar, el lugar. En negociaciones prepárate, 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 prepárate leyendo el libro. Imagínate que si compras este libro por 15 dólares y te vas a ahorrar por lo menos 15 mil dólares. ¿Por qué? Porque vas a saber cómo trabajar, cómo pedir. Y lo vas a ahorrar no solo en la casa, en la compra de la casa, sino lo vas a ir ahorrando en todas, este, tus, tus negocios que hagas. Y si no quieres leer, si no sabes las personas que lees, está en Amazon, lo puedes conseguir, ¿no es cierto? Puedes conseguir el audiolibro. Por eso, te recomiendo, baja esta hoja, compra el libro y empecemos a trabajar ya. Ya, si quieres comprar una casa, acórdate, el presupuesto es lo primero que tienes que trabajar. Empezá a trabajar en el presupuesto. Cuando empieces la búsqueda de la casa, no demuestres demasiado interés en ninguna casa, demostra cuál va a ser tu salida, estudia eso. Esto te va a ayudar psicológicamente a no demostrar y coso, y entender cómo vas a hacer con el tema de la casa. Conocer tu responsabilidad es clave en todo momento. Por favor, acordate, no firmes si no entendés cuáles son las consecuencias. Trabajá con un realtor, con un agente, pregúntale. Y mostrate seguro de que vos comprendés y querés comprender los intereses de tu contraparte. Flexibilidad en la fecha de cierre y de posesión. ¿Qué tan pronto me puedo mudar? ¿Por qué esto te va a ayudar? Porque en cuanto vos te puedas mudar, vas a estar ahorrando mil, dos mil dólares, ¿no es cierto? En el lugar ese. Pero también es la fecha de cierre. Vos tenés que tener cuidado de que tengas todos los papeles, tengas todos en orden. La posesión te la pueden dar. Hay veces haces el cierre y después te dan la posesión. Entonces, yo siempre trato de que la gente preste atención. ¿Por qué? Lo primero que les prestamos atención, obviamente, es el punto dos. Negociar el precio de la vivienda. Y ya vamos a ir ahí. Pero quiero que prestes especial atención. Te vas a dar cuenta cómo uno puede coordinar y puede ahorrar mucho dinero. Quiero que vos pienses siempre en eso. En la fecha de cierre y en la fecha de posesión. Son dos fechas claves para vos. Y vayamos al tema más interesante que todos nos gusta charlar. El precio de la vivienda o puntos del préstamo de la hipoteca. Estos son temas brillantes. Presta mucha atención en esto porque te voy a explicar. El precio de la vivienda, primero, nunca ofendas. Nunca le digas, no, esta casa tiene que valer tanto. No, esta casa no vale 300 mil dólares. Esta casa vale 200 mil. Nunca. Vos siempre tenés que decir lo que vos sentís. Porque nadie puede discutir lo que vos sentís. Pero sí yo puedo discutir lo que vos decís y vos afirmás. Entonces, para no generar una tensión con el vendedor, cuando vos estás comprando, utiliza esa táctica. Primero, esa. La segunda táctica más importante es que nunca vayas a negociar el precio de la casa que vos querés. Entonces, primero, andá y negociar las casas que no te gustan tanto. Andá, poné ofertas agresivas. Mirá los precios. Fíjate en qué pueden bajar. Fíjate a lo mejor están subiendo. Fíjate qué está pasando en el mercado. En cuanto uno pone la oferta, es cuando uno empieza a entender el mercado. Cuando, si no, vos podés tener un realtor que te hable, que te explica bien todo. Pero cuando uno pone una oferta, que la oferta son varias páginas y tenés que poner un dinero. Cuando pongas la oferta, poné que el dinero, si no la aceptan, el dinero se te devuelve. Acordate, se puede hacer totalmente. No hay ningún problema en eso. No es que ellos se queden con el dinero. Y siempre poné un dinero bajo. Bajo, bajo, bajo. Busca poner ese precio. Y acá hay algo interesantísimo como experiencia. Quiero que me escuches. Una vez que vos ves una propiedad, negocias otras casas. Pero dejas esta propiedad, la que más te interesa, para el último. Y a esa sí le pones la oferta por escrito. A las otras, uno puede hablar, uno puede decir. Uno puede, pero ellos no lo van a tomar en serio. Pero decirle, por favor, fíjate, no quiero que ambos perdamos tiempo. Fíjate si ellos estarían interesados en esa oferta. Y vos vas a ver lo que dicen. De acuerdo a lo que ellos dicen, vos vas manejando de poner la oferta por escrito en esa. Cuando pongan la oferta por escrito, siempre ponen la oferta por escrito 24 horas, no más, o 12 horas. No más de eso. Si ellos quieren, tienen que renegociar y vos tenés que extenderla. Te va a ayudar mucho a que ellos no utilicen tu oferta para ir a buscar a otro comprador para mostrarle tu oferta. Entonces, ponela corto y explica que estás poniendo otras ofertas porque querés comprar una casa ahora. Entonces, el precio de lista no es el precio que vos vas a comprar. Traté de ir para abajo. Fíjate, depende todo del mercado, pero siempre podemos ir para abajo. Por lo general, eso es lo que se hace. Pero bueno, hay veces que tenemos que ir para arriba por una cuestión de que hemos cometido algún error. Hay veces que dejamos o ellos están esperando que venga otro vendedor porque la otra persona cometió el error de dar una oferta abierta y que no le pongan tiempo. Le ponen demasiado tiempo, dos días, tres días, cuatro días. Entonces, da tiempo para que busquen otra oferta y en esa pelea de ofertas vas a tener que subir el precio. Entonces, tranquilamente, primero de todo, busca una oferta. ¿No? Busca una oferta. Que no es el precio que vas a pagar. ¿Por qué? Yo te enseño esto. Una vez que uno pone una oferta, uno pone, uno sigue, acuerda en el precio. El próximo paso es la inspección. Y la inspección te va a ayudar a ver cosas que todavía la casa puede seguir bajando el precio porque puede haber un montón de defectos. Entonces, durante el tema de la inspección y antes de la inspección, trata de hablar lo menos posible. Trata de no ir y decir, no, esta ventana hay que cambiarla, esto hay que cambiarla. Porque ellos te van a venir y van a decir, vos viste cómo estaba la ventana y vos pusiste la oferta. Lo mejor es que uno descubra el tema este después de haber hecho la inspección. Descubra que esta ventana no está bien, yo la había visto bien, ahora no está mal, devolverme el dinero. Si no, empieza la negociación. Y hay un inconveniente para la persona que vende la casa. Si hay una oferta y el comprador sale de la oferta, por ahí figura y eso no es bueno para ellos. O entran en un contrato y después se rompe el contrato. No es bueno para el vendedor. Y bueno, obviamente que no es bueno para el comprador si hizo mal los papeles. Si hiciste bien los papeles, tenés que tener toda la libertad de llevarte el dinero. ¿Por qué? Porque fuiste respetando lo que vos estás pidiendo. Entonces, el punto uno es ponernos de acuerdo en un precio. Del precio ir a la inspección, tratar de trabajar en la inspección para que se te reconozca las cosas que hay que arreglar a la casa. Y por otro lado, los puntos del préstamo hipotecario, siempre hay que negociarlo. El préstamo, ¿no es cierto? Tenés 4%, 3%, 6%. Los puntos que sean, depende cómo esté el mercado, cómo esté. Eso es algo que tenemos que ir acomodándolo. Tenemos que ir usando. Busca otros. Antes de empezar a dar ofertas, busca qué créditos tenés. Cuáles son las posibilidades. No uno solo, busca en varios lugares. Que eso te va a permitir tener la flexibilidad de cómo vas avanzando.